Hola, Andrés, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Gusto saludarte, Marilyn, placer, ¿cómo va todo? Qué gusto verte. Aquí emocionados con tu nueva gira, La Ruta Púrpura. ¿Por qué ese nombre? Es un nombre que nos habla de estos escenarios que son icónicos, teatros muy clásicos y con mucha tradición, que suelen tener este tipo de colores en su decoración, en su ambientación, ¿no? Porque para mí es algo muy importante estar en estos teatros tan icónicos, en los cuales estaré realizando mi gira, La Ruta Púrpura, que me llevará por 15 ciudades en Estados Unidos y en Canadá. Bueno, ahora háblanos del show como tal, ¿qué nos estás preparando? ¿Qué vamos a poder disfrutar en cada uno de estos conciertos? He llevado lo mejor de mi repertorio, de lo más reciente y de las canciones más importantes del pasado de mi carrera. La gente va no solamente a poder apreciar las canciones que nos han acompañado durante muchos años, sino a ver a excelentes músicos con arreglos muy bonitos, muy especiales. Y por supuesto estarás incluyendo tu más reciente tema, Lo que había olvidado, ¿no? Un tema especial para ti. Bueno, como todas las canciones tienen un origen en las vivencias personales, pero este va un poquito más allá, porque esta canción nos habla del momento en que conocí y me enamoré de la que hoy en día es mi esposa. Y me di cuenta que había olvidado cómo se conquista una mujer, que había olvidado todos esos sentimientos que se abren en el corazón cuando uno encuentra el amor de la vida. Bueno, además de tu gira de conciertos, ¿qué nuevos proyectos vienen para Andrés? Estamos en este momento haciendo las grabaciones de La Voz en Colombia. En esta ocasión estoy compartiendo el set con dos grandes amigos y artistas que son Nacho, desde Venezuela y desde Puerto Rico me acompaña Canin García. A finales de julio hago el lanzamiento de un nuevo sencillo con el que presento mi álbum completo que se llama Decimo Cuarto, el sencillo que en esta ocasión lo hago junto a mis amigos de Rake, se llama Tu Despertador. Y bueno, para el año entrante vienen también más conciertos, más giras, álbum nuevo. Bueno, tenemos a Andrés para rato, señores. Qué gusto conversar contigo. Por favor, envíanle un mensaje a todos tus fanáticos aquí. Un abrazo para toda la gente que se conecta con nosotros a través de Telemundo. Soy Andrés Cepeda y tengo el gran placer de ir a acompañarnos a cantar con ustedes en las diferentes ciudades de los Estados Unidos y Canadá este mes de octubre en esto que se llama La Ruta Púrpura. Un abrazo para todos, se les quiere mucho y nos vemos para cantar. ¡Gracias!